Para Juan Diego Castro, Víctor, yo sé lo que se tiene que decir al respecto. Pena de muerte a los que abran cajuelas. ¿Pero qué hagan de abrirle la cajuela? Madre, ¿sabes qué? Madre, probablemente una persona que abran la cajuela. Paola no la arreglaba todavía. Sí, pero la persona podría como trabajar en lugar de darla. Entonces, debido a eso, no se puede abrir la cajuela, porque también está malo. ¿Tel es el que significa? Ahí está la cajuela, hay una gata, una gatita, estrangulitos y una llanta de repuesto que sí le caben. Todo es culpa delante. Yo ya trate, yo tengo con los dedos para probarlo, pero no es nada fácil. Si ustedes quieren tratar, pues yo le hago acá para tomarme las ganas. Madre, no, por ahí ya el carro y vamos a ensayar. O sea, ya está como un tos no, y lo vamos a ensayar. En este momento, no sé que hay que ver la ensayar. Pero también sé que no quiero dejar mi carro a tu mano. Madre, nada le va a pasar, madre. A su querer no le va a pasar nada. A esa manera sí hay que dejarla ir, madre. Si se cajuela, aim hot shit. Yo sé, madre. Yo sé, pero está como... ¿Puedes ponerlo aquí a la vuelta o aquí a la vuelta? Yo fui a hacer scouting, que es territorio sano. Ahora, por otro lado... O sea, digamos, por un lado usted no quiere como que estar muy bien y quedarlo así más grande. Por otro lado, por otro lado, nos decimos de mojar. Se va mirando entre ahí su tenacidad. Se viene el aguacero, ¿eh? Se viene el aguacero. Se viene el aguacero. Se viene el aguacero. ¡Jesús! ¡Ay, no! ¿Entonces la onda de Ricardo? Aquí a la vuelta. Ya. Por eso, man. ¿Usted dejaría de ahora que a la vuelta porque no maneja hasta la bomba? Eso es lo que estoy hablando. O sea, nada más como que... Si la va a manejar... Si la va a hacer negra en la trompuda, pa, eh. ¡Fuera! Si la va a manejar hasta la bomba. Si la va a manejar hasta la bomba. Sí, dejan la bomba después, no lo es. O sea, sí, déjale aquí arriba la llanta. Y saca la pierna ahí... Ya la tiene sacada. Sacan, sacan la banaa. Esto es todo natural. Te pábala. Pero, si las sube la... En el frente. ¡Chacho! ¡Chacho! ¿Qué hacer? No, eso no es sexy. No, eso no es sexy. Es como... Es que eso es tan fuerte y musculoso. Si, como... ¿Tiquita de la corona? No, no, es como... ¡Chacho! ¡Chacho! ¡Ahí está! ¡Para eso arreglarme de alta! ¡Para eso! 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 ¿Cómo se estalló? ¿Se fue un hueco? No, es que serio. Yo, una hora que estaba muy inclinada y aquí la van a... ¡Para eso! Ok, ma. Va a poner el alante del carro que te quiera saber, ma. Hola. ¿Cómo estás? O sea, es que todos pasamos por el problema. Ya está primero. Pero es que ¿cómo es posible que no se nos hagan lo posible? Todos los carros se les hagan lo posible. Sí, yo lo hubiera sacado de la gente a otro, ma. Hasta la mitad. Ya no se dejaba más. Ma, es que el problema es que dando la vuelta se va a hacer mierda ese aro, güey. Es que está violentamente estallada. Ma, es que es mejor llevarlo a un de chico que llevarlo a... ¿Y qué va a hacer con de chico, ma? No, no, no. Llevarlo de chico es como llevar la bomba, es la misma vara. Pero es que tiene que dar la vuelta, ma. De dar la vuelta va a hacer mierda el aro. No se abre esa o algo así. Ah, sí, claro, con un 200 metros. Sí, ahí mismo, ma. Llevar la... Llevar la... ¿No? Ok, y dejar el carro. Esa no es solución.